Ah, pues bueno, ya estamos aquí, guau, chaval, vaya A ver, bueno, y yo me pongo a recargar también, es que soy un crack Soy un crack en esto de... de panino Uno menos A ver, por ahí le puedo... ¡Tar! Le he dado, ¿no? Pero no sé si ha muerto Que creo que sí Perfecto, soy un crack Bueno, pues nada, sencillito Pero me parece un poco falso Que estándola en el sitio ahí Haya saltado el vídeo aquí O sea, es que ha saltado el vídeo aquí Y aparte, cuando muere yo sé por qué tengo que morir yo Es que me cago en panini Además, me lo va a poner aquí Me va a dar... ¿Te imaginas que ahora va y me da a mí en la cara? Porque es más largo A ver... ¿Es más largo? No, o sea, aquí al final donde voy a morir va a ser aquí Por cierto Estatuillas por aquí no habrá, ¿no? Que es típico Uyuyuy Ahora que tenemos el Franco Me cuesta pronunciarlo, ¿eh? El Franco Por ahí se puede ir No, no, no No se puede Bueno, pues Me voy a matar Es que lo sé Es que lo sé Es que el control del muchacho este A ver Tendrías que haberlos dejado ¿Por qué? ¿Qué haces? Solo es cuestión de tiempo Pero no gastes balas Tírate ahí, cojones Este tío es tonto, chaval ¿Te vas a pegar un tiro? Y después dicen que los de las gafas parecen inteligentes Pues este no lo es Porque si te quieres suicidar Te tiras ¿Eh? Pero no me jodas a mí Perdiendo una bala, tío Es que somos tontos ¿O qué? Chaval Y encima haciendo ruido Para que vengan ¿Qué? ¿Será cabrón, chaval? ¿Cómo si me metiera la bala a mí? Mira, mira Claro, claro Así que Si ya estamos bastante jodidillos Con todos estos Imagínate No, y ahora Eso No quitéis No quitéis la rampa esa No, no la quitéis ¿Por qué, no? ¿Por qué la ibas a quitar? Pues esto supongo que también será de Franco Pero Madre mía Todo lo que viene Muy bien Muy bien, Pablo Me cago en todo Pero vamos a ver Muévete, retrasa, me indol Cojones A ver, ¿qué tengo aquí? Uno Cuatro, chaval Uno menos Y tan menos No sé si he muerto o no Pero yo me lo pongo Venga, fuera A ver Necesito arma Uno menos Uno menos Uno menos Eh, no trae la piscina, tío Y Ven para acá Ven para acá Ahí está Justo en el mejor momento Campeón A ver ¿Quién está tocando aquí? Eh No jodas, tío No jodas, tío Qué maldita A ver Cúrate Porque vamos Acabas de pillar Lo que no Espérate Y muere Y muere Me cago en todo Tío Me cago en todo Bueno Pues estamos aquí otra vez He hecho un corte A lo mejor el corte coincide Justamente con esta imagen Y por lo tanto No se nota mucho Aunque no lo sé Tampoco lo sé Pero bueno Como ya digo Son subnormales Por no quitar la maldita rampa Venga Uno menos Y pillo arma Pillo arma Pillo munición Pillo de todo Y Quémate Perfecto A ver Por ahí hay Algún subnormal Se está tirando cositas Villa A ver ¿Dónde ha caído? Que no sé Dónde ha caído Tío Wow Ha enfrentado Campeón Venga Uno menos Y esto Pirote Venga Uno menos Perfecto Y Perfecto Sí señor Madre mía ¿Cómo estamos? Vale El nota este Está ahí Pero es que yo quiero Conseguir un poco de munición Que creo que me he dejado Por aquí Ah mira No Esto es vídeo Pues mira Me alegro haberla pillado Rápido Ya pues Hasta luego Ahí os quedáis Aquí terminará el capítulo Un poco más adelante Mucho aval Vaya Y vamos a empezar A romper cositas Perfecto Como me gusta romper No sé si encontraré más estatuillas La verdad Aquí que hago Nada Muy bien Estaría bien ¿No? Lo voy a encontrar más estatuillas La verdad Piezas Y esto Por cierto No me hago virote Tampoco es que me lo hayan puesto en los comentarios Ya que casi nadie me pone nada Pero Simplemente no me las hago Porque Uh aquí está el ángel Porque Muchas veces la encuentro Y si me las hago Y me las completo Pues no Prefiero Prefiero hacerlo Cuando me hagan falta Vale Creo que voy a ir a por el cofre Antes de nada Antes de De ir a otra A otra cosita Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Una bomba Me pongo nervioso Con esto Mira pues ya está Es muy fácil esto La verdad Estela es fácil Me han dado un botiquín De estos grandes Que Si no lo sabéis Si me chuto Me cura Una barbaridad Lo que pasa Lo que pasa Es que Me vuelvo como Una especie de drogado O algo así ¿No? Estoy como drogado No sé Me da algún efecto Secundario Vale Aquí hay como una especie De carrito Muy bien Y aquí ¿Qué es lo que hay? Hay algo para mí Hay algo Para mí Una radio No la ponemos ¿Para qué? Vale Aquí sí que hay ¿No? Muy bien Vamos a recargar Mira Tengo cinco balas Perfecto Creo que aquí me han dado dos Pero bueno Vale Y le metemos a esto Perfecto Me están dando otra vez Bastantes balas Vamos a recargar de aquí Vamos a recargar también aquí Aunque de aquí Tengo muy poco Vale Hacemos esto Ahí veo algo Vale Aquí nada Y aquí veo algo Ah Amigo mío Qué guay Vale Esto mientras tanto Voy a hacer otras cosas Siempre apoyó a la iglesia Sin importarle lo que publicasen los periódicos Rechazaba todas las acusaciones Como si fuese infalible Los desgraciados Los canallas Vale No puedo pillarlo A todos se los llevó a la iglesia Con sus promesas de salvación y vida eterna Pero no podía prometer nada Que no pudiese llevarme yo Ajá Bueno pues Ya lo hemos escuchado Perfecto Y por aquí Jamón Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Ahí está Mira Más piezas Esto hay que hacerlo ¿No? Esto es obligatorio Ya sabéis Y aquí hablando de piezas Aquí hay una estatuilla La cual le vamos a dar Ahí está Creo que vuelo a esos bichos Muy bien Muy bien Espérate que no le puedo Ah estupendo Pues nada El juego me hace gastar munición ¿Por qué? Porque le da la gana Cago en todo En serio O sea Creo que vuelo a esos bichos Están muy cerca Vale Por aquí era Ay señor Pero es muy falso O sea Muy falso Que no le pueda dar Gastando balas Es cierto Que si a lo mejor No me sobran Pues Estaría mejor O sería más recomendable El ir por aquí Pero eso que decida Ya el jugador Si prefiere gastar una bala O prefiere complicarse la vida Buscando alguna otra Entrada ¿No? En mi caso No No quería buscar otra entrada Quería directamente Cargármelo Más que nada Porque tengo bastante bala Y Y ya está Simplemente por eso Por eso he disparado dos veces Más que nada Vale Pues Pasamos por aquí Más Cositas Para acá Por aquí también Por aquí también En serio Odio que me Tanta porquería Tío O sea Es que me dan muy poco Mira Un frasco de 300 ¿Por qué no me dan uno grande Y ya está? ¿Eh? Y no tengo que recoger más nada Venga Otro de 300 200 De 100 Cositas así Pues 300 Venga Porquería Porquería Vale Por aquí no hay nada Perfecto Y espero Llegar al menos A un punto de control La verdad Por aquí no hemos venido Así que Ahí Que tardaba Tardaba el hombre Vale Vale Aquí vemos a una monja ¿No? Como rezando A ver Este Este Le va a pasar Alguna locura de esta Que se va a volver En contra de nosotros Más bien ¿Cuándo? El estilo arquitectónico Parece De la edad media Ya Pero hay electricidad Y ascensores Este lugar No puede ser real Parecen Recuerdos sueltos A lo mejor Estamos siendo No sé A lo mejor Estamos muertos Y esto es un sueño Todo tío Que es lo primero Que me imaginé Pero vamos No creo Supongo que aquí Me habrán experimentado Con el cerebro O algo Y aquí va a pasar algo Porque no me dejan Ni correr Ni nada Por tanto No creo que haya aquí Ningún objeto Que pueda pillar A ver Nada por la izquierda Está goteando El chaval Pero no tosas O sea Hace un momento Estoy perfecto Y ahora estoy Todo flojo O sea El otro El diose Ostras Aquí va a estar Joaquín A lo mejor Este sitio es muy de Joaquín La verdad Es una petaca Vale Tengo algo Creo que asesinaron Bueno Que hubo un accidente Y murió Lo de asuntos internos Sabes que no informé Sobre ti Porque me preocupase Tu trabajo Sebastián ¿Había algo más? No hay tiempo para esto Necesito a mi compañero Creo Que ha pasado Que ha pasado algo parecido A lo de Wastog Que estaríamos en un coche O algo Y hubo un accidente Y bueno Y parte de alguna familia No sé el qué Pues murió Fragmento 12 Esto va por numeritos Y van ordenados Aquí tenemos otra vez Para guardar el juego Por cierto Aquí dice que hay símbolos Será mejor Que nos vayamos Y tengo la vida entera Me cago en panini Chaval Es que venga Voy a volver Espérate Espérate Bueno Espérate Primero vamos a fijarnos En los símbolos ¿Qué símbolos tío? Este tío está tonto ¿O qué? ¿Qué símbolo tío? Está escribiendo O sea que quitar Ni siquiera está escribiendo Está haciendo como que Escribes tío Vale Símbolos Dice que símbolos ¿Qué símbolos tío? Una balanza tío Es que no No tengo ni idea Bueno Vamos a ir por aquí Y vámonos Para acá Vale Pues ya sabemos Lo que mejorar Voy a mejorar directamente Lo que viene siendo Chaval ¿Qué es esto? Aquí esto no puedo pillarlo Ni nada Vale Pues nada Venga Hasta ahora Venga Vámonos 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 Ahí está A ver qué pasa ahora Aparecemos en Otra vez aquí Y ahora aparecemos Por impresión Cosa más rara tío Al menos puedo correr Y demás Cosas más raras Está bien que la vida La tenga entera La verdad Algún día Algún día Vendré aquí Habrá un susto Y me asustaré Porque ya vengo Tan tranquilo Que me voy a asustar Bueno Esta vez es lo que voy a Lo que voy a mejorar Y va a ser directamente La jeringuilla Ya que poseemos Cuatro Así que bien Así esperemos Completada Perfecto Si la completo Me dan algo Un pin Pues me podrían haber dado Pues mil De experiencia O algo tío Por lo menos No sé En fin Vámonos Por aquí Ya que podemos A lo mejor Deberíamos Empezar a correr También Pero bueno Vamos a ver Si ahora podemos Pillar la jeringuilla Que No sé A mí me da que no Ya verás Ah pues sí Pues mira Algo sabemos Aunque O sea Si mejoramos Por ejemplo Para obtener Treinta cerillas No nos van a dar Esas treinta O esas quince De más Por lo tanto No merece la pena Las cerillas No merecen la pena A no ser que tengamos De sobra Y de momento De momento No es el caso Aquí vemos Una especie de martillo Será de nuestro amigo Joaquín Nuestro querido amigo Joaquín Que en paz descanse Aquí ni nada Vamos a Apagar esto Eh 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 ¿Qué pasa? Que no puedo avanzar por aquí No No me deja el juego Ah muy bien Vale ¿Y aquí qué? Mierda No he guardado el juego No lo he guardado Tío No A ver La mujer Vamos Escucha un grito De mujer Ah A lo mejor Es la Nuestra amiga ¿No? Sí Con Leslie Ah pues mira La mujer era Leslie Leslie creo que es un tío Conquista Con Leslie Que vas a coger el franco Para cargarte a Leslie Loco ¿Pero quiere? Claro Mira lo que he encontrado Parece que funciona Pues me alegro Para ti Que yo ya tengo Tú primero Yo te cubro Yo ya tengo uno Colega Punto de control Así que Tenemos un guardado Me alegro Y ya no podemos volver Vale Lo que sí que podemos hacer Es ir por aquí Pero Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Nada Bueno pues nada No hay nada Así que venga Vámonos por aquí Y creo que vamos a tener Que utilizar esto O algo Ya estoy más cansado Madre Eh Hola Lo he visto Lo he visto Vale vale Te he visto Colega Te he visto Chaval Me ha recordado esto A salvando a A Ryan Al soldado Ryan ¿Por qué? Bueno porque hemos disparado Prácticamente lo todo a la vez Aquí no está esto Para arder Aunque este sí Porque estaba vivo Vale Tenemos tres de munición Solo No me da nada Me cago un panini Y Hombre Nuestro amigo Este como tal Que estamos en Halloween Hombre Y se abre Con una placa de presión En plan estilo Minecraft Espérate Que no sé por qué me da Que por la espalda También van a venir O algo Sí, sí Chaval Este es descendiente De Bruce Lee Seguro Vamos A ver A ver A ver Han muerto todos Ah vale Es este Bueno pues Supuestamente ha muerto Así que no No lo voy a quemar Más que nada Porque no creo Que haya muchas posibilidades De que me den cosas Hay un gordo Vale Este sí lo voy a quemar Al menos Al menos me ha dado algo Si es que no lo tenía ya Y aquí tenemos Un virote de estos Aquí se va a levantar Alguno seguro El El Joseph No es tonto La verdad Ve tú Yo te cubro Chaval A ver A ver A ver Amigo No Me deja pisotear Perfecto Pues no vemos por aquí Nada Un rato Ábrete Césame Corre 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 Si Si algo me da A mí Que Que vamos a tener Complicaciones Muchos puntos He guardado La verdad Eso está bien Para mí Está bien Vale Oigo Gruñidos Voy a utilizar La escopeta Ya que poseo Una bala A ver Que hace A ver Que hace A ver Que trampa Es esta Ostras Este es Paco Para comérmela Vale Eh Que haces aquí Paco Espérate Oh Este Paco Paco está enfadado Aquí me voy a suicidar Queriendo A ver A ver Como me mata Simplemente Por curiosidad Eh Quiero saber Como me mata Después de darme Cuenta veces Tampoco me quita Tanto Eh El paquito Es que Está desentenado Vale Bueno 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 Os presento A Paco El que le da Un tortazo Al nota este Y bueno Este es Paco Señores Y quiero probar Una cosita Y es tarde La piernecita No le pasa nada Pues vale Vale Vamos a probar Ahora con Lo que viene siendo Uy 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 Como he fallado Tío Oh Que crack Que crack Me cago en todo Que crack Muere No me ha dado No me ha dado Chaval Eh Eh Este Este E E Y ese No jodas Tío Y este Ahora Ahora Más gente No Ah Pues le da Pilla O si A que si Me pilla Claro Que me pilla Tío Pero vamos A ver Y como lo paro A ver Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Tienes que morir Venga ya Tío Vamos a ver Vamos a ver Y que pasa Este Este señor No muere Ahora o que Que no me pillas Me va a pillar Me va a pillar Vale Vale Voy a curarme Voy a curarme Vale Y voy 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 a utilizar También Me cago en todo Que he fallado Nada Te digo Que le da igual O sea Le da igual Muy bien Por aquí No es Pero venga ya Tío O sea Que me estás Contando Tú Tío Que me estás Contando Tú Esto es Para mí Y no Y no le doy Y no le doy Venga ya Tío A ver ¿Me dejas pasar? Colega A ver ¿Se convirtió En chocapío Todavía no? Sí Por fin Madre mía Chaval Madre mía Ahora la habrá Tranquilo Tranquilo Ese es el camino Por aquí Y aquí Eso Aquí hay algo Estaba clarísimo Vale Vida Y demás Madre mía Cómo acabo de pillar ¿Eh? ¿Usted me dará algo? Guau chaval 3500 No sé si quemarlo La verdad Está bastante malo Aquí hay como una especie Símbolo Pero no No sé si tiene algo Que ver o no Bueno De todas formas Vamos a proseguir Por aquí Vamos a ver A todos los señores Esto No puedo quemar a nadie Por aquí tampoco Puedo ir Y nada O sea No hay más nada aquí No puedo pillar nada Vale Pues ya está Nos vamos Y por aquí Tampoco hay nada ¿No? O sí 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 que hay chaval Y tanto que hay Vale Vamos a recargar Que necesitamos recargar Vamos a recargar Nada Y vamos a recargar Eh Una mano Ah Digo una mano Digo Una nota del cementerio Walt He ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar en la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré que la sacrifiquen No me sigas Quédate Y protege a la familia Volveré con ella Daniel Pues muy bien Un momento En la casa de antes había algo de un caballo Vamos a ver qué puse Vamos a ver qué puse Ah Yo Muy bien Eso creo yo Ese es el Ah pues no No Vale Bueno pues terminará aquí Supongo Ah o no Creía que iba a terminar aquí Madre mía chaval Qué chulada Bueno pues nada Volvemos A ver Tenemos vida Cuánta 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 Uh Tenemos uno de reserva Y tenemos cuatro de fringillas De momento voy a usar una Aunque no sé si debería La verdad Pero bueno Y vamos a irnos por aquí Cuánto tengo de Lo que viene siendo experiencia Ocho mil Merece la pena Venga vamos a ver Qué es lo que hay Y a ver si me he sido por algo Lo que sé es que serías No Eh Granada Una más Por mil Pues mira La voy a mejorar Aunque parezca un poco idiota La voy a mejorar Segador Este es muy interesante Ya que aturde Durante tres segundos más Unos tres segundos Es bastante Luego estaría este Que sería Inflige daño adicional Al enemigo El daño por fuego Se añade a partir Del nivel cinco Qué me estás contando Pues creo que vamos a mejorar El virote de arpón Que serán tres mil Luego cinco mil Y luego diez mil Porque además Hay como Doscientos cuarenta por ciento Más Y eso No lo hay en otros ¿No? Como podemos observar ¿No? ¿Lo ve? Observamos y no Vemos Tampoco No Solamente tiene ahí Como una especie de ¡Eh! Este sí Pues a lo mejor El nivel cinco Es ilimitado El sprint Lo cual sería Bastante cheto Creo yo Bueno De momento Vamos bien Así que Venga Vamos a salir de aquí Y vamos a ver Qué nos encontramos Por allí ¿No? A ver a dónde vamos No, 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 no Vamos a guardar Primero ¿Cuánto llevo? Vale Una vez guardado Que no sé cuánto llevaré Una hora y veinte Creo que llevo Pero bueno Esto se parte en dos O lo que sea Y ya está Bueno Una hora y veinte No, mentira Una hora y cinco Una hora y dos Para y cinco Vamos Aunque claro También me puse El cronómetro Más tarde Pero bueno Vale Pero gracias ¿Eh? Gracias De todos Uy 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 Esto me recuerda Mucho a Joaquín En este episodio Calla He dicho que te calles Ah pues mira Se ha callado Vale Aquí tenemos un mar Aquí va a venir Joaquín seguro Vamos Y no sé por qué Va a ser una especie De jefe final O algo así Lo que no sé Lo que no sé Es que si disparo aquí Va a caer el saco de papas O no Yo digo que no Y es cierto Vale Me alegro Aquí viene otro O simplemente Ah lo podemos mover Eso está guay No voy a gastar más munición Tampoco soy tonto Y vamos a ir por aquí Vale 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 En este episodio Apenas me he agachado En plan así En plan sigilo ¿Qué cojones es eso? ¿Una serpiente? ¿Qué es eso? Ah no Sacos Vale Vale Son sacos Y altar Altares Vamos Ahí hay una indicación En la pared En la parte derecha Y esto a mí Me huele Me huele chungo Creo que tenemos que hacer Aquí algo Pero parece Que no se puede dar A las cositas estas ¿No? No soy yo Vale Vemos aquí Un virote O yo que sé Lo que es Aquí vemos otro Aquí vemos otro Y aquí vemos otro Muy bien Esto está ¿En serio tío? Lo acabo de decir yo Pues no Que eres imbécil ¿No? O sea Has notado Bueno A ver que apuntas ahí Si no apuntas nada De verdad tío Eso ya lo sé Lo que pasa es que no veo La indicación Esta En los altares Y eso es lo que hay que buscar Supongo Ah mira El 5 Vale Es un 5 Pero aquí no hay ningún 5 Vale Vamos a ver esto Uh Este está desatado Aquí vemos un 3 Aquí veremos un 8 ¿Este qué número es? Un 8 Supongo que será un 8 Y esto es un 7 Trincame el IV A ver Vale Aquí ya podemos Ah vale Ahora sí podemos Ah amigo mío ¿Y este no? Vale Este también Vale 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 Perfecto Bueno pues Simplemente Lo que ha dicho nuestro colega Y lo que estaba intentando decir yo Lo que pasa es que no sé tampoco moverlos Que maldita mala espina Que hay Ah vale No me deja pasar por aquí Bueno Perfecto Eh pues nada Tenemos que ver esto El 3 El 5 El 9 Y el 7 Vale El 7 Es el único que no está tachado El 3 y el 5 sí Y el 9 también Que al principio No los No los No los Identificaba por números Perdonad la voz Pero es que llevo ya una hora y pico Grabando esto Vale Pues no sé si Si irá de mayor a menor Si irá No sé muy bien como va Aquí veo que el 7 No está marcado Que el 3 y el 9 Está marcado de la misma forma Y que el 5 no No Tengo ahora mismo ni idea La verdad Vale Vamos a darle a este Ya que era el primero O sea el que no está marcado Pero no tengo ni idea Si servirá de algo O no Ya está O sea ya lo he hecho O sea que me está contando Si le doy al 7 Me la voy a jugar Señores Me cago en todo Y me quedo así En plan Trabado No, no, no Que me pillan Me pilló Y me pilló En toda la boca Pues muy bien Se ve que muero ¿No? Vale Aún así Esto creo que Hay que elevarlo ¿No? No lo sé La verdad Pero es el único Que no está elevado Bueno El único Junto con el otro ¿No? Que no No sé A lo mejor Hay que coger Algunos de estos sacos Que había por aquí ¿No? No sé ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué? Ah, es otra vez 3-5-9-7 3-5-9-7 Ostras, chaval Una Una estatuilla, ¿no? O sea ¿No me deja darle A la estatuilla o? No, no me deja Porque fallar Te digo yo Que no he fallado Supongo que habrá Que pegarle En plan así Ah, ahora sí Vale, vale, vale Guay Pues nada Pues ya tenemos Otra estatuilla Así De chorra Eh, hola Echemos otro vistazo Vale, 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 vale Digo, espérate Si se ha quedado así Antes tenía como una especie De cronómetro ¿Qué ha pasado aquí? Vale El 7 Arriba está el 5 Y al lado el 9 Pues ni idea ¿Este cuál es? El 3 Pues yo que sé De lo que Lo único que sé Es que son impares Todos Así que venga Vamos a A ver qué pasa con esto Vale, dejamos este Es que no lo entiendo Te digo yo Que no lo entiendo Porque si hay que cambiarlo Estupendo Pero ¿Cómo los cambio? Aquí veo Cosa Vale, sí Pero es que no No lo entiendo Vale, vamos a bajar Todo de momento Vamos a darle a este A ver si se le puede dar Ahí está Y a este caerá ¿No? Vale Pues tenemos El 5 El de este Y el de este Vale Pues supongo que ahora Ya se habrá hecho ¿No? Quiera bajarlos todos Supongo ¿No? Creo No lo sé Ya está ¿No? Ahora debería estar bien ¿O qué? O todos menos el 7 Es que eso también A lo mejor es que es todos menos el 7 Ah amigo Ahí hay un cuarto Ahí hay un cuarto Señores Y no lo he visto Y no lo he visto Aquí hay un virote Que esto sí lo he visto Y aquí a ver ¿Qué? Vale En cierto modo Me alegro de no haberlo descifrado Pero es que también es que es complicado Es que no lo entiendo A ver si aquí hay alguna pista O algo Otro virote A ver si no me sale por aquí nadie Vale No No me puede salir nadie Ahí está Que me cabreo ¿Eh? Que me cabreo Vale Aunque podría haber alguien Tío Sería guay Vale Aquí no vemos nada Por aquí Ah mira Mira lo que me he dejado Nada por aquí Nada por allá Y esta sangre Tampoco es nada Vale Por aquí por la pared Tampoco Pues no entiendo No entiendo la verdad No entiendo esto No entiendo esto Tiene que haber otra palanca O algo Que me indique Porque no lo sé No tengo ni idea La verdad Porque ahora mismo He gola ¿Ya? No me atrevo ¿Eh? Sí Parece que ya ¿No? Parece que tenía razón Y era que las tres estas Tenían que estar bajadas Excepto la última Porque no ha dado tiempo O algo así Pues sí Vale, vale Me alegro que yo se venga Porque Esa mujer Está viva O está muerta Aquí esto Se puede arder un poco No, no Esto que cojones es Tío Que asco Chaval Vale Complicar no era Pero es que tampoco Te decía Tampoco tenía Tanto sentido ¿No? Pero bueno Yo sé Ya se ha metido El campeón Y supongo que terminará Aquí la historia ¿No? O sigue aquí ¿Lo seguirá más? Madre mía Porque se me hacen eternos Los capítulos ¿Eh? No porque no me gusten Ojo Me encantan Solamente que Son bastante largos Bueno Pues nada Pasamos a otro nivel ¿O qué Maribel? Vale Vale Aquí va a haber algo Uyuyuy Aquí va a haber algo De Doctores Y demás Ya os digo yo Ya os digo yo Un momento Perfecto Aquí tenemos un poco más de historia Primera nota Del laboratorio Del cementerio La gracia de Dios Ha mantenido vivos A esos dos gemelos huérfanos A esos dos gemelos huérfanos A lo mejor se refiere A Leslie Y a Rubik Gemelos huérfanos Aunque no No tendría mucho sentido Aunque sí Han sido bautizados Y medicados Neum Y su hermano Set Amigo mío Pues no No se refería a ellos Se recuperaron rápidamente E igual de rápido Comenzó su proceso De aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores De sus patrones De crecimiento Son iguales Eso es porque Los que hemos matado Anteriormente Los dos gigantes Eso Eran los dos gemelos Aunque son gemelos 12 horas después De administrar el foro Neum 122.4 centímetros Un metro Eh no ¿Cómo? Y 28 kilos Y se un Y se un Y perdón Y se un 122.4 Y 28.2 kilos Anda Pues no No van a ser Esos dos gemelos Gigantes Va a ser que no Amigo Y aquí Hay alguna pista O algo A ver A ver Pues no No veo ninguna Espérate Vamos a echarnos Un vistazo No Yo quiero al otro Ahí está Aunque se parecen Bastante a los gigantes Pero si medían Muy poco ¿No? Creo que vuelo A esos bichos Están muy cerca Sí, sí Muy cerca Chaval A lo mejor son estos Que no tiene pinta Pero Me lo Podré Vamos a hacer la prueba Muy bien Que falso Vale Nada por aquí Nada por allá Aquí no hay nada ¿Aquí me puedo meter yo? No Vale Nada Aquí bolsas de basura Aquí hay una de estos De bala Aunque no me deja pasar más Vale Ahora sí Y ya está Vale Tenemos aquí Un poco más de vida Y aquí tenemos Un lobo Y ya está Bueno Pues 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 Ostras Esa es la muchacha No, ¿no? No Ostras ¿Son lobos? ¿En serio? Madre mía Segunda nota del laboratorio Del cementerio Las ofrendas mensuales Se colocan Sobre el sarcófago de piedra Que el dueño llama altar Perdonad por la voz Dos cuerpos Cuatro cuerpos Tres cuerpos Esto va un poco mal Cinco Cinco cuerpos Cuatro cuerpos Siete cuerpos ¿Dónde están los seis? Aquí están Seis cuerpos El perro guardián De la iglesia Ha empezado a cambiar Al igual que En los gemelos La transformación Prosigue Ah, espérate Una cosa Aparta Y nos vamos por aquí Y nos vamos por aquí A lo mejor nos persiguen Ahora los lobos No sé Supongo que no No tendría mucho sentido Con la mala suerte El nota este Igual sí Vale Ahí vemos una placa de presión Supuestamente Para levantar esta puerta La cual tiene un símbolo Así en plan No sé Plan trébol De cuatro hojas Corre Vale Ahí vemos la salida Y aquí supongo Terminará el gameplay Aunque ahí atrás Vemos que hay algo más Por lo tanto Voy a ir para acá ¿En serio? ¿No hay más nada? A ver Tiene que haber algo Tío ¿No hay nada? ¿En serio? O sea Aquí hay como Una especie de hueco Pero no se ve nada Tío En este hueco No va a haber Ninguna estatua detrás Tigo yo Vale Por ahí nada Por ahí nada Eh, pues nada Tenemos que ir por aquí ¿Puedes abrirla? Vale ¿Cómo ha cambiado La luminosidad? No sé si van a venir Van a venir Por esa puerta Vale Pues estupendo Chaval Pillo 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 Yo sé Mira por pollo Ostras chaval Que en la boca Una boca en el cuello Vale Pues voy a pillar A ver A ver A ver Campeón 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 ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Se ha metido Joseph no me ayuda Nada Bueno Ahora que está por ahí Vamos a Hacer un poco más De virote ¿No? Como por ejemplo Este estaría bien Vale Chaval Justo Mejor Vale 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 Le he motado Le he motado No me jodas Que he fallado Tío Fallo todos los virotes Esos Chaval Es que fallo Todos los virotes Esos Madre mía Que manco que soy Es que he fallado Todo ¿Dónde? ¿Dónde ha caído? Tío Pues nada Nos vamos a hacer otro Porque sí Así soy yo ¿Dónde están los virotes? Aquí abajo Vale Cambiar virote Quiero hacerme uno Me cago en todo Me cago en todo Ah vale Eh Buah chaval Perfecto Ahí había caído Eh ¿Cómo? ¿Cómo que sigue? A ver A ver Virotes Virotes ¿Cómo me quiere uno? Nadio Que eres tonto Pablo A ver El lobito Estoy cansadito Está por ahí Es que soy tonto Para los controles Soy muy tonto Cambiar virote Crear Vale Eso era Eh Voy a crear Uno aquí Y Otro aquí Vale Con esto creo yo Que irá ya Fenomenal ¡Uy! Y me da Chaval Venga ya Venga ya Hombre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha caído? Vale Eso es la boca ¿No? ¿Ha muerto o no? Muy bien Muy bien Y fallo Eh Tranquilo Tranquilo Que soy amigo Chaval Pues nada Voy a tener que Pillar a lo mejor El franco Es que no quiero gastarme más ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver Eh Cambiar virote Crear Esto Tengo más piezas Así A ver A ver A ver ¿Qué te pasa a ti Amiguito? Ahora no lo veo Vale Está por ahí Vale Creo que tengo que Crear otro Eh Cambiar virote No 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 Pablo Es que eres muy torpe Tío Eres muy torpe Vale ¿Dónde estás? Venga ya Si he disparado Tío Que lentitud No de disparo Muy bien Muy bien Muy bien Pablo ¿Qué haces? Por lo menos Vamos a darle En la zona más cercana Creo que ha muerto Creo Pero no Parece que no Parece que no Vamos a inyectar Inyectarnos Pues esta fringilla No 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 ha muerto No ha muerto Que va a morir Vale Perfecto Lo hemos esquivado Por decirle Decirlo de algún modo Y vamos a ver Si podemos Dispararle Que no veo Un pimiento Le hemos dado Chaval Está sin toda boca ¿No? Está vivo Está vivo Hombre Tiene pinta de estar vivo Si muere Tiene que morir De una forma Dolorosamente Increíble Y bueno Sesos por todos lados No voy a poder Coger las cosas En serio No me va a dejar Además La gafa La gafa suya ¿Qué? No En serio Tío Ahí había cosas ¿Qué pasa? Que no veo Se me han caído Las gafas antes Mierda Otro más Otro más Bueno Bueno No ha destrozado Las Yo puedo ir Por aquí Vale 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 Madre mía Aquí vamos a pillar Pero el franco Ha estado bastante bien Y lo vamos a utilizar Próximamente Vale Primero Lo primero Es pillar esto Tres Y vamos a cambiar De virote Piezas necesarias Piezas necesarias Piezas necesarias Vamos a crear esto Que esto es Virote Segador Vale Eh Sebastián Le distraeré Para que puedas buscar Sí Los huevos Chaval Yo me los cargo A ver A ver A ver ¿Quieres? No Sí Me lo envía a mí Pero tú eres tonto Sentido No me dejes el culo Amiguito Venga ya Y fallo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Tío Es que no me lo creo Vale Creo que ahora Me va a venir A buscar A buscar Mami ¿O que sí? Chaval Y me dio Y me dio Claro que me dio Yo quiero morir Ahí está Sí señor Venga Trata que no te veo Vamos a ir a por cositas Como por ejemplo Esto Esto que es La gafa ¿No? Lo huevo Ahí yo hago la gafa Perfecto Vamos a Me lo he cargado Me lo he cargado Me he cargado El perrito Bien Vamos a ver Donde están los perritos Estoy esto nervioso Y ya Ya no debería Vale Vamos a pillar Esto Ahí está A ver El otro perro Me lo cargué ¿Dónde fue? Fue aquí Pero ha desaparecido Ahora Vamos a quitarnos esto El otro perro El perro de ahora Mejor dicho Ha muerto aquí Y me habrá dejado Algo Espero Aquí está ¿Cuánto? 7000 Sí señor Lo ve como hay que cargarse las cosas Me cago un panini Vale No hay más nada por aquí Mira Terrastro Vale Por aquí no me puedo meter Vale Estoy cansado Esas son las gafas Pero no las voy a coger Porque quiero saber Si hay algo o no Y supongo que aquí ahora Si terminará el capítulo La verdad Necesitaría de Franco Que me vendría muy bien Aquí no hay nada ¿No? Qué lástima tío No hay nada tío No hay nada ¿En serio? Debería haber un poco más De munición importante ¿No? Pero no Se ve que no Vale Pues vamos a por las gafas De De nuestro amigo Joseph Nuestro amigo Subnormal Pero bueno Y pillamos la gafa Ah vale Creía que iba a salir Alguna cinemática O algo Y por eso No la he cogido antes Ah mira Munición Perfecto Se cago en todo De escopeta Tío No podía ser de otra cosa ¿No? No podía Bueno Pues Aquí que hay Vale Nada Pues nada Un placer Señor Chucho Señores Chucho Que son los dos gemelos No, no, no Los dos gemelos No Se me está yendo la olla No solo es cuestión De no poder ver Es para Sentirme normal No pasa nada ¿Cómo? Ahora vamos a buscar A Kidman Que Kidman Por cierto Ha entrado En la iglesia Y vamos a ver Que es lo que sucede Por cierto Aquí hay algo ¿No? Pero ahí hay algo más No, no Vale Seguro Bueno Vale Sí, seguro Vale Por aquí Uh, chaval Aquí Piezas Que me vienen Fenomenal Como ya habéis visto En una situación de esta Me pueden salvar Perfectamente Y Y Creo yo que ya está ¿No? La verdad que Eh, una gafa Y 7000 de experiencia Que no está nada mal Lo cual voy a poder mejorar Lo de los virotes Que creo que va a ser Bastante importante A medida que se avanza Aquí ¿Qué tenemos? Nada Nada, nada, nada Por aquí nada, ¿no? Vale No sé si habrá alguna estatuilla más Eh Pero me da igual La verdad Vale Nada por aquí Nada por allá Bueno Pues simplemente Esto no es nada, ¿no? Bueno Pues simplemente Ya lo único que queda Es entrar Y terminar Supongo que terminar aquí, ¿no? Sí Perfecto Bueno Pues ha estado bastante guapo Este capítulo 6 Bastante extenso Una hora y veinte O una hora y media Y lo habré partido en dos Seguramente No lo sé Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Qué casualidad Siete veintisiete